Muy buenos días a todas las mamás, papás, abuelos, abuelas, cuidadores, a todos los que nos oyen y bienvenidos una semana más al podcast Proyecto Hijos, el programa donde hablamos de embarazo, parto, rabietas, conflictos, dudas, en fin, del mundo de la crianza y maternidad siempre positiva. Hoy un nuevo programa. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre las claves para acompañar a nuestros hijos en su vuelta al cole. Tengan la edad que tengan. Porque te pregunto, ¿temes el comportamiento de tus hijos de cara a la vuelta al cole? Hay niños que están encantados de volver, de encontrarse con sus amigos, de jugar en el patio. Bueno, pues son niños que disfrutan de la experiencia de aprender y de la vuelta a clase y todas estas cosas que conlleva. Pero otros no lo llevan tan bien. El regreso a la rutina, la vuelta a los horarios, el distanciamiento a lo mejor de su mamá o su papá. Entonces, bueno, pues como madres y padres somos quienes pueden darle las claves para que esta vuelta al cole sea lo más adecuada posible. Pero, pero, ¿y cuándo son varios hermanos con edades distintas? Porque aquí ya es riza de rizo, aquí ya es más complicado, más difícil todavía. Seguro que te preguntas cómo acompañar a cada uno de ellos, según lo que necesita cada uno en cada momento, cómo hacerlo para que entre ellos, pues, tampoco haya esa tensión, ¿verdad? Que a veces hay esa tensión entre hermanos. Entonces, bueno, en este episodio te comparto las claves para acompañar a tus hijos en su vuelta al cole. Tengan la edad que tengan, ¿vale? ¿Vamos a por ello? Pues venga, a por ello. El efecto de la diferencia de edad entre hermanos, aunque no hay una diferencia entre hermanos ni mejor ni peor, es cierto que la relación que se establece entre ambos es distinta, ¿vale? Que esto es lo que muchas veces he comentado en diversas consultorías e incluso en el programa Creciendo en Positivo, hablamos del orden, del orden de nacimiento, porque influye mucho, ¿vale? Entonces, a la hora de acompañarlos en su vuelta al cole, es bueno conocer cómo actuar si la diferencia de edad es corta o más larga. Por ejemplo, si la diferencia de edad es corta, ambos están en una etapa escolar parecida. Por lo tanto, los consejos que te contaré más adelante te van a servir para ambos, ya que transitarán la niñez, la pubertad, la adolescencia, pues casi que al mismo tiempo. Además, cuando la diferencia es corta, si los hermanos se llevan bien, podrán tener un cómplice, pues a toda hora, en cualquier momento, y pueden ayudarse en las tareas o practicar juntos algún deporte o juegan juntos o lo que sea. Eso sí, tendrás que tener en cuenta que puede ocurrir que uno también se sienta celoso cuando no recibe algo que el otro sí. Esto sucede. Así que has de cuidar mucho la comunicación con ellos. Háblales, cuéntales qué pasa o por qué hay pequeñas diferencias. Al final, lo importante es que los niños crezcan en un buen ambiente con el afecto de sus padres y la atención que merecen. Ya está. Entonces, cuanto más les expliquemos las cosas y hablemos con ellos, mucho mejor. ¿Vale? Cuando la diferencia de edad es más larga, el hermano mayor puede asumir el rol de guardián y además de proteger al menor. Entonces, es también consejero y puede serle de mucha ayuda en la vuelta al cole. En este caso, también se van a evitar conflictos porque el mayor será más capaz de entender lo que sea que le expliques. Incluso, te puede ayudar a cuidar del más pequeño, es decir, explicar, mejor dicho, más que cuidar, perdón. Explicar, te puede ayudar a explicarle, ¿no? Por ejemplo, hablándole del cole, de si tienes ganas de volver. Esto dará una visión distinta al pequeño que se puede sentir más motivado. Aún así, si la diferencia es larga, tus hijos tendrán necesidades distintas, por lo que has de saber cómo tratar a cada uno para darle las herramientas necesarias que le ayuden a gestionarse. Y ahora que tienes claro cómo puede afectar la diferencia de edades en la vuelta al cole, vamos a ver cómo tratar a cada uno de los hijos según lo que necesitan. Entonces, por ejemplo, acompañar la entrada. A partir de los tres años, tu hijo o tu hija entra en una época llena de cambios, de descubrimiento, puede que comience a ir al centro escolar si no ha ido anteriormente a un centro infantil. Ahora bien, aunque muchos niños comienzan la escuela a los tres años, recordad que esto no es obligatorio, que hay gente que me dice, ah, no, no lo sabía. No, se supone que es a los seis, pero bueno, digo, se supone porque hay ciertas cosas que hay que ver, ¿no? Entonces, la ley de educación dice que a los seis años es cuando empieza la etapa obligatoria, por decirlo de una manera, ¿vale? Con matices podemos coger esto, ¿vale? Que un niño comience la escuela a los tres años o a los seis no es tan importante, sino el cómo se hace ese acompañamiento, ¿vale? Para, por ejemplo, la entrada al centro escolar. La entrada al centro escolar, al cole, supone algo nuevo, algo diferente a lo que ha vivido anteriormente. Incluso cuando hablamos de la vuelta al cole, empezar un nuevo curso, pues ya es una novedad. Y es que puede que tú, pues, que cambie de profesor, tu hijo, tu hija, que cambie de clase, que cambie de edificio, de centro, de compañeros. Entonces, ¿cómo podemos acompañarle sobre todo los primeros días del nuevo curso? Bueno, pues en primer lugar, charla. Siempre lo digo, comunicación. Charla con él sobre la vuelta al cole de forma natural y distendida. Deja el agobio por los uniformes, la ropa, las mochilas, los libros, todo eso dejado aparcado. Habla de las rutinas que volveréis a retomar, cómo ir al colegio, pues si va en coche, si va en bus, si lo lleva mamá, si lo lleva papá u otro familiar. Y ya, pues en el momento de la despedida suele ser difícil, al menos pues con los más pequeños, pues también podemos hablarles de cómo va a ocurrir, ¿no? Cómo será, qué sucederá, qué vamos a hacer, un beso, un abrazo, lo que sea, ¿no? Después, ir a comprar o preparar en familia el material escolar. Esto es súper bueno, hacerle partícipes de todo. Deja que el niño o la niña escoja su mochila o un estuche o un cuaderno o los colores. De esta manera se va a sentir implicado y le va a generar ilusión. Todo ese material que va a utilizar, que va a usar. Luego, mostrar apoyo, comprensión, afecto, los nervios, la inseguridad, son sensaciones normales. Todos las tenemos en algunos momentos de nuestra vida. O no, o no la tienes tú cuando empiezas un nuevo trabajo o cuando vas a un nuevo lugar y no conoces a nadie. O sea, a lo mejor no nos ponemos como un niño, ¿verdad? Pero sí que tenemos así como el estómago revuelto, un poco de, ay, pues qué pasará, no pasará. Y es normal, es completamente normal. Es ese miedo a la incertidumbre que tiene el ser humano. O sea, esto es completamente lógico. ¿Vale? Es igual que la alegría o la emoción de sorpresa, de tristeza. Esto es igual. Entonces, como adulto, como digo, pues te puede pasar a ti exactamente lo mismo. Entonces, lo más importante es que tengas en cuenta porque habrá una adaptación, pero ahora te digo que esto es lo que muchos padres hablamos, ¿no? O sea, me consultan para esto, para hablar de los primeros días de cole, de adaptación y tal. A ver, una adaptación nunca es lineal. Es decir, habrás días donde el niño esté perfecto, entusiasmado, contento, no haya llorado, ni haya hecho ninguna rabieta, ni cosas de este tipo. Y otros, pues que sí, que sea peor. ¿Vale? Ahora, significa que si hoy ha entrado perfectamente y todo ha ocurrido estupendo, vamos, que ni de guión de película, mañana va a volver ya a pasar y ya todo va a ir bien. No, no es lineal. ¿Vale? Entonces, no te preocupes porque no estás haciendo nada mal. Es natural, acéptalo. Cuanto antes lo sepas, por eso te lo digo, cuanto antes mejor. ¿Vale? Para que no te hagas tus expectativas, que nos hacemos los adultos siempre. No fuerces. Lo mejor es respetar el ritmo de cada niño. Por lo tanto, evita los interrogatorios, opta más por preguntas abiertas, dependiendo de la edad. ¿Vale? Que te cuente cómo se siente, qué le ocurre, a qué tiene miedo. De esta manera vas a generar confianza para que el niño se sienta seguro al expresar lo que necesita. Y ahí te va a dar a ti la pista para saber por dónde poder trabajar con él. Luego, puede ser otro hito el paso del centro escolar al instituto, que también últimamente me contactáis muchas mamás de adolescentes ya o preadolescentes. Y es un hito, es un hito muy, muy importante. Entonces, la dinámica del colegio suele resultar bastante cómoda y más aún cuando ya están acostumbrados a ella, si van con hermanos, o sea, como que ya están muy acostumbrados a todo el día a día. Pero, sencillamente, en el instituto es diferente. No conocen a todos, los maestros no conocen a vuestros hijos, no reciben la misma atención. Entonces, esto es diferente. Entonces, puede llegar a ser abrumador. Para los padres, también. Pero para los niños, también. Pero el problema es que los padres pues lo vivimos como épocas pasadas de... no sé cómo decirlo. Hoy en día los adolescentes tienen un papel también complicado. Tienen un papel complicado. Porque antes ser adolescente hace 50 años, hace 40 años, era muy sencillo. Tenías siempre tus más y tus menos con tus padres, pues querías hacer esto, lo otro. Pero no es el entorno a nivel social... A ver que se oye regú. Ahora sí. No es el entorno que están viviendo actualmente, bombardeados con información, las redes sociales. Bueno, ahora están súper expuestos y entonces es abrumador para ellos. Entonces, tenemos que verlo como algo que no solamente es un cambio de etapa de estudios, sino que es un cambio más allá. Es súper importante para ellos, para que ellos comiencen a encontrar su tribu, ¿no? Donde pertenezca, donde se sientan queridos. Entonces tenemos que acompañarlos y apoyarlos. Es perfectamente normal que tengan miedo, ¿vale? Vosotros también lo vais a tener como padres. Algunas cosas que puedes hacer desde casa para ayudarle a que todo esto pues sea un poco más positivo es mantener la calma, ¿vale? Van a estar momentos pues muy irascibles. No echen más leña al fuego, ¿vale? Sino que no sé cómo decirlo. No es que no se lo tengáis en cuenta, sino que lo entendáis, ¿vale? Que tú seas el ejemplo para que él piense de que todo va a estar bien. Que no pasa nada por sentir nervios. Es normal que aunque no tenga gente conocida, pronto va a encontrar un sitio donde se sienta que pertenece, que se sienta bien, ¿vale? Esto hay que transmitírselo. Entonces, si muestras calma ante los cambios y te vas adaptando de manera fluida, ellos también lo van a hacer. Recuerda que nuestros hijos aprenden más de nuestras acciones, de lo que ven, de lo que les decimos, ¿vale? Luego es muy importante informarnos bien. Tener información acerca de lo que va a suceder ayuda mucho para bajar los niveles de ansiedad. Entonces, a lo mejor es acompañar los días antes para ver por dónde tiene que entrar, ¿no? La puerta que parece una chorrada, parece una tontería, pero todo esto te pone nervioso. Saber cuánto tardas en llegar, por qué puerta se entra, o más o menos incluso si puedes visitar el instituto antes, pues las clases de su curso están aquí, allí o donde sea. Todo esto hace que esa incertidumbre baje, ¿vale? Entonces, si te puedes informar de todo eso y que él lo sepa o ella, mucho mejor, mucho mejor porque va a ir como más tranquilo. Favorece y fortalece la autoestima. Si tiene una autoestima sana, fortalecida, le resultará más fácil afrontar cambios, ¿vale? Si no, le va a costar más. Entonces, para ayudarle, le va a afectar también, pues, el tema de las opiniones. Entonces, tenemos que enseñarle sobre el tema de elogiar, esfuerzos, todo esto. Enseñarle que no pasa nada si se equivoca, que todo se aprende y que es posible rectificar, porque a una persona con una autoestima baja esto le cuesta horrores, ¿vale? Pedir ayuda. También es importante hablar de a quién puede pedir ayuda, ¿vale? O sea, por ejemplo, pues, si hay algún docente o el orientador del centro, o sea, para que sepa y también que sepáis qué servicios ofrece el instituto, ¿ok? Eso es súper importante también saberlo, porque a veces muchos padres es como, uy, es que no lo sabía, o es que yo esto no sabía, si lo hubiera sabido antes hubiera pedido ayuda o hubiera venido. Pues eso es importante también saberlo, ¿no? O sea, todo esto es bueno profundizar. Y luego, si tienes a cada niño en una etapa distinta, la pregunta es, ¿me puedo desdoblar para llegar a todo, no? Y si los niños están en etapas escolar diferentes, ¿yo qué hago, no? Bueno, pues, muy sencillo, no hace falta que te desdobles, ¿vale? Dale a cada uno de ellos su espacio, establece sus límites entre ellos, según lo que cada uno necesite, ¿vale? Porque puede ser que pasar de cuarto a quinto de primaria no sea demasiado problemático, ¿no? Más allá de las dos primeras semanas, pero a lo mejor al mes sí que es problemático, porque hay algo que nos hemos comido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, o el primer año en que uno de tus hijos pasa del colegio al instituto, pues también debemos de prestar más atención, incluso meses después. O sea, es como que siempre tenemos que tener ahí una pequeña alerta, ¿no? De cara a ver si está bien, si no, cualquier cambio, cualquier cambio de conducta, pues observar, en vez de avasallar, observa, observa, ¿vale? Y pregunta, a veces es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Entonces, puede ser que tu hijo pequeño, pues a lo mejor si está en primaria, necesite más ayuda con algún tema de tareas, o hay algo que no entiende, o hay algo que tiene algún problema, y tu hijo mayor a lo mejor solamente necesita que lo escuches, y ya está, que te cuente sus cosas, ¿no? Establece horarios, cuando estés con ellos, no dejes que nada ni nadie te desvieta la atención, ¿vale? Eso sé que es complicado, pero bueno, un ratito. Entonces, que cada uno tenga su momento 100% en exclusiva. A lo mejor no puede ser todas las semanas, pero de vez en cuando sí, ¿vale? Para que tú vayas poniéndote un poco, para que tú vayas poniéndote un poco al día. Siempre que sea posible, hacer algo juntos, tanto a todos los miembros de la familia, como a nivel de calidad con cada uno de tus hijos. Va a venir estupendo, para ellos y para ti también, ¿vale? Ahora, con estos consejos, ya sabes cómo hacer para que los primeros días de clase de tus niños, de tus niñas, sean una aventura emocionante para ellos, en lugar de una tortura. Escucha este episodio las veces que necesites, simplemente dale a tus hijos lo que necesitan en su vuelta al cole. De este tema, como he comentado, también hablamos en mi programa Creciendo en Positivo. Ahí sabéis que hablamos de la mayoría de temas que nos preocupan a las familias, a los padres. Lo trabajamos y luego también tengo para trabajar de forma individual y personal con familias. Incluso también a veces que vienen los maestros y yo encantadísima de que vengan cada día más maestros junto con familias. Tenemos las consultorías y las mentorías, ¿vale? Que lo tenéis todo en la web. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 STAs en iTunes, por vuestros me gustes y comentarios en iVoox. Y en general por todo, porque agradezco muchísimo que estéis aquí y que compartáis este podcast con otras familias que lo necesitan. Podéis escribirme o hacerme cualquier sugerencia. Recordad que tenéis de forma gratuita, como he dicho, recursos en viviendomontessori.com barra gratis. Y por último, como siempre os digo, recordad que los niños solo son niños una vez. Entonces vamos a disfrutarlos al máximo. Nos vemos en el próximo episodio y un abrazo y un besazo y una vuelta al cole maravillosa. Chao. 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 Gracias por ver el video.